Muy bien, qué bonita familia. Sin mí. ¡Akira, quítate! Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para el... Oigan, es que al principio iba a salir yo sola. ¡No! Eso lo hubiéramos ganado también. Ok, está bien. ¡Ey, ven! Ya le pagamos. El punto aquí era que yo saliera al principio, ustedes no supieran quiénes son los invitados especiales, pero pues ya lo saben. ¡Bienvenidos! Bueno, amigos, como saben, mis papás y mi hermano se encuentran aquí presentes. De hecho, también está el vaso aquí, pero no va a salir en el video. ¡Dí hola! Ay, no voy a salir. Es que no cabe. No cabe porque está bien corta allá. Por contenido, por contenido. Bueno, como ya vieron el título, hoy vamos a hacer una competencia, una guerra de quién me conoce mejor. Ellos van a ser equipo y mi hermano va a estar solo. Así que vamos a ver quién gana. Van a hacer preguntas que... Ay, hija. Felicítala. ¿Por qué? Ayer cumpleaños de bodas. ¡Ahhh! ¡Fue de los dos! ¡Ella cumpleaños de bodas! ¡Fue de los dos! ¡Póngale a... no por favor! ¡Ahhh! ¡Fue de los dos! ¡No soy yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que yo le diga... Es que... Es que estás... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Yo quiero tener un millón de amiguitos, como lo mueve esa muchachota, la de que te ha dado esa mujer, querido amigo, para ser un quien me conoce mejor, papás vs mi gemelo, ustedes antes de continuar viendo este video, es que no son gemelos, hermano te lo decían que son cuates, me hizo cuate hermano, lo que ustedes quieran, pero me hacían un gemelo, juntos, somos hermanos, antes les vamos a dar 2 segundos para que vayan y comenten quien creen que va a ser el ganador, 2 segundos, y en cada comentario la felicitan, la primera persona que me toque, o sea que me aplauda, va a ser, ah ya ganó el bazúa, no, que me dijiste que el bazúa no jugaba, que madre, dijiste que ni siquiera lo ibas a imitar y ahí ya están metiendo huele. Pregunta número 1, ey papá, no seas tramposo. Es que yo me la sé. Que es? Pero tienes que esperar a que termine la pregunta, si no se la voy a dar automáticamente a mi hermano. Es que ya se la va a dar porque ya la tiene. ¿Cuál fue el primer drama que vi? Legalmente en el de tu mamá, porque era en la mano, y tú le hiciste en el domingo. Es cierto. Técnicamente todo esto es una mano, güey, no. 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 Este del flower. Tienes que decir la misma. Ay, no tengo que ser inglés. Y el de este, no me lo sé, igual. Yo flower, flower, algo así. Y con Remy Hood. Y el city city, no sé qué. Sí, con los cuatro caballeros. O cuatro F, algo así. Ay, ya dije todo. No, es que la neta ya le quité todos los dramas. Es uno que tiene los otros dragaditos que salen puro muchachos. Es que salen puro caballeros todos. Es donde una muchacha se enamoró de un muchacho chino, dice. No, es coreano, no es chino. O sea, o sea. O toque, o toque. A ver qué. Para mi mamá. Y para mi mamá. Para mi mamá. Pero si. ¿Y cuál le ibas a decir? Aterrizante. No, 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 no. Este es tan fácil. Quise poner como que facilitas también. ¿Quién es mi integrante favorito de RBD? Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Yo no. Yo no soy de RBD. Es Anaí, es Anaí. Anaí. Sí. Sí. No sé que sí. Tercera pregunta. ¿Cuántos llevo con mi novio? Cuatro meses. Seis meses. Yo. Cinco. Seis. Seis. Van a cumplir siete al veintisiete. Sí. No contestes tú, porque si la primer respuesta que esté era el equipo tuyo la voy a tomar. Pero ellas no son equipos, somos individuos. Son equipos. Ya ni siquiera. No, en la iglesia dice hasta que la muerte o los concursos los separen. O las olimpiadas de familia. Siguiente pregunta. ¿De qué número calzo? Cinco. ¡Papá! ¡Eh! No digas. ¿Y cómo te voy a apuntar la respuesta si no quieres que diga? ¡Ay! Tienes que aplaudir. Sí. ¿Cuánto? El cinco. ¿Eh? El cinco. No digas nada más por el cinco. La verdad yo iba a decir seis y medio. Sí. Pero dijiste cinco, entonces gané. Ay, papá, ve. Es que no digas hasta que ella diga. Sí. ¿Quieres pegarle? A ver. ¿Cuál es el sabor de agua aparte de piña que siempre pido? Piénsenla bien. Piénsenla bien que nomás hay una respuesta. La de fresa con guayaba o sandía con guayaba o algo así. Ah, sí, está bien chida. Papá. ¿Tú? No, me puse la guayaba. No, la de la frutal que pides en el mercado. Ok. No. No. ¿Se rompió el limón? No. ¿Por qué está? Es fresa, kiwi. Ahí te vieron la taquería pidiendo fresa, kiwi. Bueno, fresa, limón. ¿Pero si es fresa? ¿Pero si es fresa, limón? Una cosa es limonada, limonada. No, es horchata. Si me pido, yo te compro. Sí, es que también horchata me gusta. ¿La fresa, limón no más hay en hamburguesas y ya? No, no. Esta pregunta no vale. Ni ella se la sabe. Mamá guayaba y mi mamá. No, la de las frutales. Es la naranjita, la de fresa, la que yo te compro. No. La de fresa con... No, la naranjita te la compro. No, mamá. No, mamá. No puede decir marcas. Pero sí, creo que era todas las que dijeras. Ah, pero no te puedo hacer porque ya está. Oye. Pues en las de todas fue la marxata con la Alex. Tu hermano. Tres puntos. ¿Y? Papá, deja a mi mamá en paz. Ya. No dejas. Por favor, ya. No dejas. Y son dos aparte. Llevo tres. Pues si tu papá no ha tirado ninguna. Haz las pinche preguntas. La tiró una y me la dio. Ya. ¡Ah! A mi familia yo la jugué. Menciona una canción de RBD. ¿Quién fue? El P. Ay, pues es... ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿Eh? ¡Rebelde! ¡Ja, ja, ja! Pues sí. Sí, soy rebelde. Bueno, no, no. ¿En la clásica? Empezar desde cero. Sálvame. Sálvame. Yo te iba a decir la otra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese es un efecto Mandela. Yo estoy seguro que se llama así. Es que todo mundo piensa que se llama cinco minutos. Pero se llama solo quédate en silencio. Por eso es lo que iba a decir. Pero ya te equivocaron. Es que después de los cinco minutos eso iba a decir quédate en silencio. No te llaman cinco minutos, solo quédate en silencio. ¿Ah, sí? Nadie pueden ganar. Ya pongas a las pilas. Yo confiaré en ustedes porque son dos. ¡Fácil! ¡Ey! Espérate. Espérate. ¿Quieres que ganemos? La chica tomaré. No te voy a ganar. Espérate. 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 ¡Fácil! Espérate, espérate. Espérate, espérate porra. Espérate. ¿Quéuddite? muerde a la gente, es manía, no, tú no vas por la vida mordiendo a la gente, no se le acercan y muerdes no, yo te pude decir un montón, muerde los popotes, pero tienes que poner gente pues si muerde, también, si se equivoca media conversación va a reiniciar la conversación y luego sigue hablando esperate, dice una manía, si son muchas pues yo también digo, les pega a la gente, o sea, tira los manotazos bien fuera esas no son manías, son manías hijo, no, morder popote, ay tú, respira, eso es una manía hermosa, se va muy pervedor hermano, morder, mastico, ¿quién, qué mal anda, qué mal? cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, ¿quién lleva? no, ya le regalaste también, ¿de qué color me pintaría el cabello aparte de morado? quiero ser justo, yo le pedí antes de terminar, y mi mamá le pegó después de terminar Chawai, ya sé que conteste no, pues fue mi hermana de todo el mundo no, fue ella, porque yo le pedí antes de terminar, terminaste la pregunta y la primera fue ella la respuesta de mi mamá, castaño, ¿cómo de nacimiento? no, había dicho que güero, pero también se lo quería, bueno, no sé si puedo decir el de la mitad dilo, dilo sutil, dilo así, ah, sutil color menta dilo, dilo pero sutil, ay, pero mi matura menta con morado qué, pues Mattia pues menta con morado, pues 之前 Nicky que te la pregunto y yo te respondieron que ¿ Scottie? perdón ¿sí, no? dilo ¿c. a.m.l.a. ay nada, cuatro, cuatro papá, tú no estás haciendo nada ¿cómo no? dormir segura esa respuesta si, la verdad sí, esa no, pues entonces no sabía si si, si quería si, no le idol te quiero como que lo dios como que lo adivinaste ¡Ya es la última! ¿Estamos empatados? No, esto va a decir 5-4 4-4 Esta es la del desempate Es la del desempache Es la última pregunta ¿Por qué está cantando la canción del cine? Es que yo también Pues valía de una Música de tensión No, no, pero ahora relax Esta es la pregunta del desempate Por favor, oye Menciona algo que me relaje No, el Alex Es que sentía a mi papá No, pues sí ¡Qué mentira! Por eso no la puedo pegar, pero así la pegué acá Ah bueno, hay que dejarlo A ver, va a ser más Son varias cosas, creo que muy poca gente sabe Cosas que me relajan Así que yo ya las tengo Así que ni me van a decir acá Hermano Papá, no hay que escucharme Estoy hablando en mi interior No, no hay que escucharme La verdad ¿Cómo se le dice el... El... El pulgoso ¿Qué hicieron? Fue llorando a mi papá Mi mamá también Se huyó Se huyó Se huyó Se huyó No sabe nada No, no No, no No, no No, no Menciona algo que me relaja Según yo, los días lluviosos O sea, estar tranquila o algo Mi mamá, mi mamá saca las respuestas de la mania Pues sí, es cierto Me lo acabas de decir Una de las que tardan acá mucho es estar en la... Editando Me dices para acá, para arriba Agarra el computador No sé qué haces No sé si miras porno Normalmente la edición La edición No, eso no A ver, tú A ver, hermano Pientale bien, muchachico El incienso ¿Eh? ¡Te vemos a un canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me hace tu pinche paracetamol y todo eso Es el incienso Es el incienso Es que yo sé porque a mí me jode el olor del incienso Sí, yo Vamos a ver Yo sé que no es eso Lo pone por el olor y eso no No, pues es que sí porque también pone las velas aromáticas y no sé qué tanto Pues sí, también Pero ¿Por qué no hiciste eso hace rato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no quité Es que quité nada Esto ha sido todo por el video de esta semana ¡Ahhh! ¡Un aplauso ganaste! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Era premio! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Se había premio por haber acotado ya! Es la ventaja, la ventaja de ser como yo que siempre gano Se iban a ganar un café Ahí se me gusta el café De hecho me voy a tomar uno Así A ti se iba a comprar tacos ¿Pero cómo te asiste? ¡Posito Panta! ¡Ahhh! ¡Gracias a todos por ver este video! ¡Les dejo las redes sociales! ¡Venme y hacen ojos! ¡Nos quiero mucho y nos vemos a la próxima! ¡Bye! ¡Bye!